Hoy tenemos muchas sorpresas y la verdad que es bonito estar junto a ustedes estoy muy contento hoy que pienso, hoy que pienso tanto en ti en todo aquello en tanto amor me pongo triste ¿cómo puede ser posible que hayas tú cambiado tanto? es muy triste cuando menos lo pensaba cuando más feliz estaba terminamos y hoy que pienso tanto en ti en todo aquello en tanto amor vivo llorando y espero que seas muy feliz en mí que cuando veas la luna no te haga llorar y todas las canciones que canté para ti poco a poco en la radio escucharás ¡Gracias! 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 Quiero mucho, como tú lo sabes, como nunca nadie, llegaré a querer Sé que es imposible, no debo creer, pero yo te juro que no está en mí Es algo tan grande, tan grande, tan grande, más grande, más grande En toda mi vida, es algo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte No debo creer, que debo creer, que debo creer Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado De a mí 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 No estoy de verdad Ya nunca volverás No olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedé solo sin ti Que seas un feliz Espero, mi amor Que nunca llores, que nunca sufres así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Y toda mi canción he venido a vivir de perdón Que nunca llores, que nunca sufres así No encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te podrá Que eres tan buena, mereces tu amor, tu alivio No tuve la culpa de todo, no supe tu amor, tu alivio y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor Hoy con esta intención que escribí para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor, por amor, mi error Era así, quedas con la ley Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré a mal con Dios Mi amor, hoy por esta intención Que escribí para ti Mi amor, que me digo a pedirte Yo quiero por favor, por amor, mi amor Mi amor, hoy por esta intención Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré a mal con Dios Yo estaba solo Mi día muy triste Te dije que nunca te iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Con tu cariño empecé a olvidar el dolor Oh, estaba solo Oh, estaba solo Oh, estaba solo Tan solo soñaba Oh, veía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor No soy tan feliz No soy tan solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban más lejos de ti Hasta que lo llegaste Se fueron mis penas Tu cariño empecé a olvidar A olvidar, a olvidar Tu amor Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti Me siento tristeza Mi dolor Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Se fueron mis penas Lolem Te被 крепic No美 No美 Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad ¡Gracias!